¿Qué pasa si en Hogwarts Legacy llamamos a nuestro personaje Harry Potter, Hermión Granger o Voldemort? Lo hemos comprobado y tenemos la respuesta. Como ya sabes, Hogwarts Legacy transcurre 100 años antes de los sucesos que vimos en Harry Potter, por lo que en esta aventura seremos nosotros mismos los protagonistas del juego, teniendo que crear a nuestro propio personaje. Podremos elegir su aspecto y su nombre, pero ¿qué pasa si intentamos llamarlo Harry Potter, Hermión Granger o Voldemort? Pues nada, no pasa absolutamente nada. Así que si quieres hacer una partida roleplay y convertirte en el niño que sobrevivió o el señor tenebroso, puedes. Y si quieres ser Dobby también. Duda resuelta.